¿Cuántos apostáis? ¿Cuántos apostáis a que hay en Castilla y León más tesoros de los que pensamos? Sí, sí. Esos objetos de valor, escondidos, que están en coleccionistas, en anticuarios, en pequeños museos que nadie conoce. Pues yo tengo la misión de convertirme semana a semana en el Indiana Jones de la meseta y rescatar esos objetos, pero los buenos, buenos, y formar con ellos la galería de tesoros del programa, los tesoros de Castilla y León. Pero no voy a estar solo en esta aventura de rescatar valiosísimos tesoros. Contaré con la inestimable ayuda de tres reputados expertos que se encargarán de desvelarnos el valor de las piezas que cada semana se presenten. Ha hecho una magnífica presentación. Aquí podemos encontrarnos de todo. Además de la variedad, posiblemente originalidad, porque encontremos cosas que sean piezas muy curiosas. Sí, tenemos que valorar esos objetos que tengan una significación histórica y, bueno, y por qué no que sea singular. Es lo que más nos va a llamar la atención, creo yo. Ahí están, el señor Martín Cabañas, nuestro experto en historia, don Andrés Álvarez, nuestro experto en arte y don Carlos Ramírez, nuestro experto en coleccionismo. Sin duda, el mejor equipo para husmear, valorar y rescatar los tesoros en casa. Hola amigos, bienvenidos a esta curiosa búsqueda cazatesoros. Hoy viajamos hasta tierra de Campos Vallisoletana para conocer una colección de lo más ecléctico. Ya sabéis, un poquito de todo. Que de ahí viene el lío ese que tengo de cerraduras, de llaves, que habrá mil y pico, dos mil, yo qué sé. Para conocer al primer candidato a nuestra galería de tesoros. Hola, me llamo Jesús Moro y creo que tengo algo que puede ser curioso o bonito, o fin. Vamos, que puede pertenecer a la colección de tesoros de Castilla y León, pero estos es de 1500. ¿De 1500? ¿Quién es? Ve aquí lo pone. 1500... Aquí, 1516. Eso. Es una figura romana, aquí en Mallorca. ¿Una figura romana? ¿Una figura romana? A mí, a ver si que la saco. ¿Ha venido alguien a decirte, oye, quiero comprarte algo? Es que no le hago ni caso. En la que me dice eso, digo, venga, fuera de aquí. Quiero enseñaros mi colección y el objeto que tengo seleccionado para enseñaros. Creo que eso os va a impresionar. La primera tiene buena pinta. Impresionante, en cualquier caso, la verdad. Realmente tengo un pequeño museo ahí en Mallorca. O gran museo. O gran museo, ¿no? Lo iremos descubriendo poco a poco a lo largo del programa. Segovia es protagonista de nuestra segunda historia del día. Y la colección que vamos a ver no tiene nada que ver ni con los romanos, ni con la arqueología, ni con las piedras. 30 de noviembre de 1931 abre la juguetería La Infantería. Desde 1931 ha sido juguetería. Juguetería. Porque hoy venimos a Segovia a conocer una colección de juguetes y también una pieza muy especial que opta a ser uno de los tesoros en casa de Castilla y León. La expectación que hay por ver estas maravillas. Pero que eso es una pieza que a lo mejor te pueden pedir mil euros por ella. Mil euros. O posiblemente ese autobús. Ese autobús. ¿Cuánto podía costar este tren? Bueno, este tren yo calculo que cuando salió podría costar entre las 300 y 500 pesetas. Que en aquella época es una fortuna. Tenemos varias piezas estrellas, pero tenemos una en especial que es posiblemente única en los museos de juguetes. No me atrevo a decir que sea única porque a lo mejor hay alguna repetida, pero puede que sea la única y es una verdadera joya de la colección. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy encantado de venir a ver esto que es una auténtica pasada. Es una pasada. Telares, como llamo yo. Telares, no, aquí hay más que telares. Es que un día dije eso y me dijo un señor, ¿pero tiene usted telares? Digo, no, eso es otra cosa. Tenemos de todo, pero telares no, no tenemos, ¿no? ¿Hace cuánto que llevas tú coleccionando cosas? Pues desde que tenía 15 años, que es cuando mi padre trabajaba y estos ya digo que eran de él algunos. ¿Cómo empiezas tú a coleccionar? Pues porque le gustaba a él y siempre en tener la madera y tal y esa es la cuestión. Pero tu padre que era carpintero. Que era carpintero, pero le gustaba coger los clavos, las cerraduras y de ahí ya viene todo el lío. Acá parar y de ahí tuviste en casa. Eso, que de ahí viene el lío ese que tengo de cerraduras, de llaves que habrá mil y pico, dos mil o yo qué sé. Ahí vemos, ya ves, que hay todo tipo de objetos, crucifijo. Y tiene cierto orden. ¿Cuáles son los primeros objetos que empiezas a acaparar? Yo creo que esto, posiblemente sea aquel. Aquel es el primero, porque era de él, vamos, que era de mi padre. Pero que todos vienen de entonces. De entonces, hablamos de los años... Estos tres o cuatro o cinco, pues mi padre se murió en el sesenta y tantos, pues... Pues en el cincuenta y tantos o por ahí. Desde el cincuenta y tantos. Yo nací en el cuarenta, claro. ¿Has parado ya de incorporar objetos a la colección o sigues? Sí, y todos los días meto. ¿Qué te parece? O sea, ya no quieres, pero sigues. Todos los días meto algo. Que es que vienen, te lo meten en... Oye, pues te doy esto. Vas, pues ya está. Como mucho tampoco doy, porque no soy un poco racco en nada. Pues si quieren que lo dejen y si no que lo lleven. Hay que preguntarte una cosa. No sé si se puede valorar, pero ¿qué valor puede tener hoy en el mercado molesto? Eso yo... Yo de eso es que nunca lo miro ni sé, ni pregunto. Yo qué sé. Ya vas a un sitio, a un anticuario y te pide un montón, lo que quiera. Pero... ¿Por cierto, ha venido alguien a decirte, oye, quiero comprarte algo? Es que no le hago ni caso. En la que me dice eso, digo, venga, fuera de aquí. ¿No lo vende? No lo vende, de momento. El día que eso, ya le digo, pongo un anuncio y lo vendo todo. Que lo digo yo, pero... Eso es muy común en los coleccionistas también, el no vender, el seguir comprando y no vender. El verdadero coleccionista, el afán que tiene es acaparar. Acaparar, sí, sí. Yo creo que para un coleccionista vender es una tragedia. Por ejemplo, las máquinas de coser que tiene Don Jesús ahí, que si no he visto mal alguna, será una Singer, daban millonadas por ellas ahora. En cualquier parte del mundo yo he llegado a ver. Y fue un ejemplo, ya que hablábamos antes de mercado, también fue un ejemplo de cómo comercializar un artículo de consumo. Y sin internet. Y sin internet. La puerta a puerta. Sin nuevas tecnologías, que también la gente comerciaba y se ganaba la vida. Y ver determinadas de esas piezas nos permite también observar cómo la manera de fabricar en el pasado muchas veces era puro arte. O sea, estáis hablando de una máquina de coser, pero máquinas de coser que a veces tienen incluso pequeños dibujos, pequeños relieves, endorados... No se fabricaba con eso que se llama la obsolescencia programada, ¿no? Duraba, de hecho, duran toda la vida. Singer comenzó a fabricar máquinas de coser en 1851, pero no fue hasta 1856 cuando introdujo el modelo familiar. Era tan caro que la compañía tuvo que implementar planes de pagos. Hoy en día el valor de una máquina de coser Singer en buen estado, si es de antes de 1900, podría estimarse en varios miles de euros. Y se basa menos en la condición y más en la rareza del modelo. Aunque lo más común es que si tienes una en casa, no puedas conseguir más de 200, 500 euros aproximadamente. ¿Qué me vas a enseñar ahora? Pues papeles viejos y libros viejos, que aparecieron todos en dónde van. ¿Libros viejos o libros antiguos? ¿Qué es distinto? Libros... que no sé si se puede llamar libro. Esto es un cuaderno. ¿Pero un cuaderno de cuándo? Un cuaderno, pues si... Si se distingue algún peli, ¿cuál? Antiguos. De 1500. De 1500. ¿Qué ves? Ve aquí lo pone. 1500... Aquí, 1516. Es interesante saber si son documentos públicos, si son civiles, si son privados, si son estadillos, de granjas, que es lo más habitual cuando te encuentras legajos de esa época, porque el resto lo tenía la iglesia. Sí, documentación de lo más variada, te puedes encontrar ahí. ¿De dónde has sacado tú esto? De un desván me lo trajo un señor, que había aparecido en un pueblo, de por aquí. ¿Apareció todo esto? Este, este y esto en el mismo sitio, y luego de estos ya son, que me los han ido trayendo de otros lados. Esto lo ha visto alguien, ¿alguien has traído para que, oye, pues estudialo, a ver si hay algo aquí de valor o...? ¿Y quién voy a traer? Lo vio una señora un día que era una de estas de libros, como se llama, una bibliotecaria. Y dice, coño, pues esto es muy interesante, muy tal, pero se marchó y... ¿a dónde lo llevo yo? Pero esto no es el objeto que vamos a presentar como tesoro en casa, ¿no? Todavía no es esto. Esto es esto. Luego, pues, están otras cosas que hay por ahí. ¿Ves? Este, un libro, vamos, un libro, un cuaderno o como se quiera llamar. Pero sobre todo, a mí me preocupa cómo lo manejan, con qué soltura, que... Con la misma sencillez que hablan, ¿no? La conservación la tienen que mejorar. ¿No tienes tentaciones de decir, lo voy a llevar para que alguien lo investigue? Pues, de momento, no. Estos todos son de 1.500. Y ya los he leído todos, además. Como he podido, porque se leen mal, pero... pero se leen. Oye, una pregunta que te voy a hacer. Antes te decía, ¿no te da un poco de coraje decir, esto es un libro... un poco bajo, un poco de respeto. Es un libro del siglo XVII o del siglo XVI, como eso. Y lo manipulo tan tranquilamente. Joder, ¿y qué voy a hacer? No lo voy a coger con guantes, como lo cogen ahora. Ya sabes que te ponen guantes. Por eso. Pero tengo las manos más limpias que esto. Si esto lo único que puedo hacer es mancharlo. ¿Cuántos libros se tratarán de mucho menos valor? Posiblemente este se tratarán como auténticos tesoros. Y este señor lo está manejando, pues eso, con la misma naturalidad con la que coloquialmente habla, ¿no? Pero, independientemente del valor histórico que pueda tener alguno de esos legajos, el valor, por la antigüedad que tiene, es indudable. ¿Tienes una colección de pianos también? Entre todos hay diez, me parece. Diez pianos. Tiene de todos este señor. Dos pianolas. Otros dos de estos. Me parece que, bueno, además veis, están todos seguidos. Este tengo yo aquí los papeles de este, que es muy curioso. Está... un piano, como hemos dicho, un piano de taula. Este es medio... no sé, medio de... no es de cola, pero es de otro modelo. Piano de todos los colores, de todas las épocas, por pianos no será. ¿Cuál es el más valioso que tienes? ¿Qué puedes tener? Yo, para mí, el organillo ese es el que más me gusta, porque cuando entra la gente, el otro día entraron unas de una excursión y se puso una a bailar toda. Digo, para, para que... ¿Cuál es el organillo? Este, este. ¿Esto es un organillo de verdad? ¿Suena? Que pena los organillos. Sí, que se han perdido, porque era un elemento, que no es que fuera súper habitual en las casas, pero era bastante más cotidiano. Y en día es rarísimo encontrar organillos. Él, fíjate, ha dado más importancia a los organillos que a los pianos. Yo creo que ya tenía algún piano ahí con un valor difícil de calcular. Pero bueno, a mí me sigue sorprendiendo este señor, porque es que tiene de todo. Yo no sé qué superficie puede tener así, a simple vista, parece una nave grande, pero la verdad es que tiene objetos que... Le interesa todo, está claro que le interesa. Y a los que nos gustan estas cosas es que puedes pasarte ahí horas, ¿no? Viendo sus objetos. Y lo tiene impecable. Lo tiene impecable. Normalmente la... Sí, lo tiene con cierta organización, ¿no? Y el valor de los pianos, pues es que en realidad el valor de todo lo que hay ahí, ¿no? Es impresionante. Cuéntanos algo de las armas de los sables que tienes ahí en las espadas. La tizona no tenemos. No, no, no. Original al menos no. Uy, madre. Tienes unos cuantos sables. La única que compré está en Toledo una vez, pero que no me gusta. Voy aquí, mira la colada. A mí estas no me gustan. Me gustan, pues, estas, que son las antiguas. ¿Y que estas son originales? Esto yo no sé para qué sería. Porque vamos, un metido de estos... Para proteger la colección. Esa sí que es original, ¿eh? La mejor que tienes, me decías antes, por lo menos que sabemos que tenemos datada original. Yo la que más me gusta es esta. Este sable. Este, porque era ya desde pequeño que le veo y está bien, vamos, se conserva. Ese sable es de la guerra de Cuba, me decía. Por lo menos, de donde yo le traje, dijo que la había traído de la guerra de Cuba. Que además se ve el año, me decías. Sí, sí, 1800 y pico pone. Pues, oye, igual estuvo allí. Vete todos a ver. Increíble. Va dando detalles de vez en cuando, como ha sido el caso de la espada, de recuerdo. O sea, ese valor sentimental que también tienen para las piezas. La impresión que me ha dado, yo creo que será más un sable de... De oficial. De oficial, como de gala. Un sable, como diríamos en términos militares, de desfile, más que de uso para la batalla. Pero no lo sé. Sí, yo creo que sí, los sables se llegaban a usar hasta... Si era de 1827, aunque evidentemente ya había armas de fuego, pero sí era como el arma secundaria. Secundaria. Del armamento que llevaban, especialmente los oficiales. Eso era un arma distintiva de... ¿Y qué valor puede tener eso? Pues es que, claro... No mucho. ¿No mucho? No mucho. No mucho. Porque yo he visto, hablabas de la Segunda Guerra Mundial, y he visto vender cascos del ejército alemán, que no sé por qué es el que parece que más incita a los coleccionistas a comprar. Quizá porque su uniformidad era vistosa, ¿no? Sí, era muy bonito. Toda la parafernalia que rodeó... Bueno, siempre se ha dicho que las personas que rodeaban a Hitler eran grandes expertos en marketing. Como diríamos, ahora supieron vender muy bien sus, digamos, sus ideas, y por eso de alguna manera llegaron a ser tan fuertes, ¿no? Y cuidaban mucho la estética en los uniformes, ¿no? Entonces yo he visto vender algún casco de la Segunda Guerra Mundial, del ejército nazi, pues a lo mejor por 1.000 y 1.500 euros, ¿eh? El uniforme nazi, ahora que lo dices, es una cosa muy interesante, lo diseñó ni más ni menos que Hugo Boss. Efectivamente. O sea que hay tantos grandes empresarios alemanes que estaban vinculados a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues sí, son sesenta y tantos los que hay. Sesenta y tantos. Me parece que les conté un día por allá. Nada. ¿Hay alguno que destaque entre el resto? Los crucifijos les tienen bien ordenados en pared, casi por tamaño. Yo las armas también las hubiera tenido. Ah, sí, también. Pues sí, me diría que te digo que aquel, según me dijo un señor que, pero bueno, que les hay, dice, les hay muy bonito, este es bonito. Lo que pasa es que tampoco debe ser muy antiguo. Oye, hay uno que nos tienes que explicar algo, al menos. Porque hay uno muy curioso, yo no lo había visto jamás, nunca, es ese que está ahí, ¿no? Pues sí, este... Tiene una mano suelta. Ya digo que es que estaban en un juicio, me parece. No sé qué juicio era. Y entonces preguntaron al Cristo, se descolgó y apuntó para el que fuera. Debe ser una leyenda soriana o de... Inclusive sé de dónde es, pero ahora mismo no me acuerdo. Los crucifijos de esas características, de esos tamaños, han sido muy habituales a lo largo de toda la historia. Habría que verlos con más detalle. Sí, porque algunos pueden parecer más antiguos de lo que en realidad son. Los tienes de todos los tipos, de todas las representaciones, de todos los materiales. Es que mira, mira. Les hay feos, les hay hasta de herrero. Porque este tiene su cosa. Este lo ha hecho un herrero a golpes. ¿Tiene más de herrero? ¿Tiene más de herrero? Es curioso uno que está descolgando el brazo, que podría formar parte de otra escena un poco más amplia. Tiene un poco que ver lo que ha comentado con la obra Buen juez, mejor testigo. Ahí lo tenemos. Que es a lo que se refería él, ¿no? A mí me gustan más las cámaras que también tienen valor, ¿eh? Cámaras fotográficas. A mí me gustan más las cámaras que también tienen valor, ¿eh? La cámara, si quieres verla. Pero vamos a ver, va a sacar esta. ¿Por qué ha aparecido aquí? Y será importante. Una leica. Una joya. Esa es una joya. Sin dudablemente ya estamos... Eso creo que lo distinguimos todos ya. Ya solo por ser leica, pero también eso es uno de los modelos emblemáticos de la marca. Una leica luxury 2, ¿no? Con piel de cocodrilo y un valor económico, ese sí. Sí, 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 y además ese sí se puede ver en cualquier foro, el valor que tiene, tiene un valor muy alto. Es una de las joyas. Claro, es que este señor tiene una amalgama de objetos tan diverso que... Sí, 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 es muy difícil. Y el hombre, yo le veo que aunque lo hace así, muy coloquial, tal, pero en el fondo sí que sabe... Por supuesto. ...que tiene una colección importante, ¿no? Y a mí esta cámara, pues me parece un objeto muy reseñable. Toma la leica y no vayas a decirlo que me la he quedado, ¿eh? Esta, pues vamos, dicen que la ponen muy... que es dorada, hay pocas que... yo qué sé. Leica hace cámaras desde que se fundó en los años 30... No, perdón, a principios del siglo XX, si no me equivoco mal. Si no me equivoco. Quiero decir que esa cámara es de los años 30 y ha empezado a hacer colecciones, las sigue haciendo ahora. La colección es hecha a medida del cliente, ¿no? Y claro, esas cámaras que son series, muy concretas de fabricación, pues luego han adquirido un valor en el mercado incalculable. Pero esa cámara, lo que yo quiero decir de ella es que fue la primera que salió al mercado con un disparador compensado. O sea, para que el disparo no moviera, no hubiera un movimiento inadecuado de la cámara para que la imagen fuera perfecta. ¿Qué puede costar esa cámara ahora en el mercado? Pues no lo sé. Cerca del millón. Puede ser. Del millón de euros. Puede ser. Bueno, esa... Si está en uso, claro. Está en uso, pero importa mucho la serie. Las que han alcanzado en el mercado... bueno, que no han alcanzado, o sea, se pensaba que iban a alcanzar millón de euros, pero ha quedado en el medio millón, finalmente en la subasta. Era la única que quedaba de esa serie. De una serie de tres. Esa podríamos estar hablando perfectamente de unos... entre 6 y 9 mil euros, que tampoco es cargador. Que no está mal. No está mal. La Leica fue la primera cámara compacta con película de 35 milímetros, cuyos primeros prototipos construyó Oscar Barnack en 1913. Pioneros de la fotografía, con invenciones y avances como el telémetro, gracias a su tamaño compacto y su fiabilidad, se convirtieron en un referente y un éxito de ventas. Hoy, una Leica auténtica en buen estado, porque existen copias y falsificaciones, se puede pagar por encima de los 6.000 euros. Ha parecido que es una figura romana, aquí en Mayorga. ¿Una figura romana? ¿Una figura romana? A mí eso me... a ver si es que la saco. ¿Y te han dicho... alguien te ha dicho que esto es romano? Alguien como tú o como yo, o sea, que saben lo mismo. ¿No tienes la tentación por un momento de decir, le voy a llevar esto a alguien en una universidad, en un sitio, para que me diga solamente lo que es? O sea, cojo yo el coche mañana y me marcho a Madrid. ¿Y dónde voy? Hombre, llamas primero por teléfono. Aquí veo que le falta algo. Vamos, algo, pues una bandera o un... pero que... vamos, que se ve que es bronce y que es viejo, no es que sea una reproducción. Una pieza ya de esas características, con ese tamaño y con esa... vamos a llamar iconografía, aunque no sabemos exactamente a quién representa, en el Renacimiento, también se hacen muchas imitaciones de esas piezas, que también luego se han hecho a lo largo de... incluso en la actualidad, ¿no?, de réplicas que pueden estar, en cuanto a calidad, muy bien hechas. Pero bronce, efectivamente, parece... Parecía bronce. Demasiado perfecta, demasiado perfecta, o sea, demasiado entera. Sí. Tenéis que venir aquí porque es que pesa mucho y no se puede andar con ello. Esto es una de las cosas que más me gusta a mí. Procede del norte, me la trajo, no sé de dónde. Es una campana que de aquí lo pone, de 1689. ¿Cómo te llega a ti? ¿Cómo viene alguien y te dice, oye, tengo una campana? Pues, de esto que lo saben, que tengo cosas y tal, y vino y al último, pues se la cogí porque no la tenía y porque me pareció bien el precio, claro. Y quiero que forme parte del tesoro de Castilla y León. Lo que decías antes, Andrés, que había que contextualizarlo, o sea, había que ver de dónde viene, ¿no? Pero que es de esa época es indudable. Sí, porque además esa campana, el problema que tiene es que no da ninguna referencia más allá, que, bueno, es importante, pero la referencia temporal no nos dice nada más. Sí que tiene en relieve, puesto en latín, Jesús, María, José, que en otros casos las leyendas son más amplias, incluso pone quién la dona y para dónde la dona, que ella te está diciendo exactamente para qué iglesia en concreto es. Para qué iglesia o qué templo. Pero en este caso lo único que se contextualiza es temporalmente. ¿Lo de la fecha no ponemos ninguna duda de que no se pudiera haber hecho la inscripción después de la fecha? No tiene mucho sentido. No tiene sentido difícil. No tiene sentido. Además, la fundición de campanas no es excesivamente sencilla. Tenía una aleación también especial para su sonoridad. En cualquier caso, sí, hombre, yo creo que, sobre todo por la importancia que le da, y si le da tanta importancia, será por algo. Sí que lo podemos incluir, ¿no? Claro, lo que pasa es que él tiene también ahí esa cámara que hemos visto, entonces, no sé. Yo la incluyo a condición de que vaya también a la leica. La leica. Yo también soy partidario de si podemos incluir los dos objetos, a mí me parece, no sé qué opinas. Sí, ¿por qué no? Me has dejado un poco de piedra cuando no has dado tan poco valor económico. A la leica. A la leica. Bueno, no es tan poco, ¿eh? No, no es tan poco, no es tan poco. No es tan poco. Pero lo cierto es que tiene... Sí, pero... Quizá tengan como valor recomendado alguna cosa que tenga más valor todavía que la... Sí, sí, seguro. A ver, también hay que valorar en sí la colección. Él ha presentado una pieza de la colección, pero yo creo que la labor que ha hecho y la labor que hace y el cariño que aparentemente pone para conservar esos objetos... Que hacemos, sí, lo admitimos, pero contextualizándola también en todo el interés. Me parece que hay que contextualizarla, así que hay que incluirla. Y la propuesta que habéis hecho de que sea junto con la leica... Yo creo que sí, pues lo que representa una leica, ¿no? También que me parece importante que esté también entre los tesoros de... Una leica y esa leica... Y esa leica, porque además de ese... Soy Gregorio Garrido, gerente de Juguetería La Infantil de Segovia. Una tienda emblemática que se inauguró en el año 1931 y cerramos por jubilación en el 2016, 85 años, vendiendo ilusión. La Juguetería Infantil dispone de una magnífica colección de juguetes antiguos recopilados desde el año 1931 a 1980. Dentro de la colección, que es muy numerosa, tenemos varias piezas estrellas, como es lógico, pero tenemos una en especial que es posiblemente única en los museos de juguetes. No me atrevo a decir que sea única, porque a lo mejor hay alguna repetida, pero puede que sea la única y es una verdadera joya de la colección. Parece que vamos a encontrar muchas cosas. Y lo de los juguetes, como ha dicho él, años de ilusión. También una pena que un negocio de esas características, pero bueno, los tiempos son así... se impone, pero la verdad es que da mucha pena. Gregorio, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decimos? Encantado de conocerte. Muchas gracias. Calle Juan Bravo de Segovia. Juan Bravo. Calle típica de Segovia. Y aquí la juguetería La Infantil. Efectivamente. ¿Qué tienes tú para nosotros? A ver, pues hombre, ¿qué tengo que deciros? Pues que es una juguetería emblemática en esta ciudad. La abrieron mis antepasados, mi abuela, con mi padre y mis tías, después de un esfuerzo tremendo, desde el año 1919, que estuvieron ambulando por los mercadillos, por las ferias, vendiendo con cestas, con casetas, y en el año 31, pues a base de esfuerzo y de ahorro, pues lograron coger este local y la abrieron el día 30 de noviembre de 1931. 30 de noviembre de 1931 abre la juguetería La Infantil. Desde 1931 ha sido juguetería. Juguetería. Yo en esta juguetería he estado. He estado. La conozco porque la he visitado. Me apasionan los juguetes y el coleccionismo y la vi y he entrado un día. No la he dedicado todo el tiempo que la debería de haber dedicado, pero he estado. Yo la conozco como el padre de Segovia. No he entrado las veces que me hubiera gustado entrar, seguramente, a lo largo de mi vida, pero es una pena que se puedan cerrar. Yo he llegado hasta a comprar algo ahí. No venimos a ver la juguetería, pero sí algo relacionado, porque la juguetería ha derivado, y ahí necesitamos que nos cuentes, en una colección de juguetes, una colección estupenda de juguetes, con cuantas piezas y cómo nace esta colección. Bueno, pues mira, la colección de juguetes que dispone la infantil se compone, no sé exactamente el número, pero anda entre los 2.300 y 2.500 piezas. 2.500 piezas, 2.500 piezas. Un nombre muy de época. Muy de época. Se pone en el artículo, ¿no? Toda la colección que disponemos es producto del sobrante de la tienda, a través de todos estos años. Es decir, lo que había en los almacenes... Sobraba, 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 se iba dejando ahí, se iba dejando ahí, y en el año 1968-70, pues se decidió, viendo todo eso, qué hacemos con ello, porque ya no eran juguetes para poderlos vender, porque no se vendían. Entonces, pues se tuvo la idea de decir, oye, ¿por qué no formamos una colección? Y entonces me puse mano en la obra y con todos los juguetes, pues seleccionamos y sacamos la colección. Y otra parte que se adquirió por una donación de una familia que se había muerto el padre, desmontaba la casa y en el desván aparecieron el baúl del padre de todos los juguetes que tenía y en vez de tirarlos, pues eran conocidas de una de mis hermanas, las hijas, y dijeron, pues esto en vez de tirarlo, pues se lo vamos a donar a Goyo y muy agradecido, pues lo admitimos. Pero vamos, el 85% de la colección se basa en un género sobrante de la tienda. Otro clásico. Más reciente, pero clásico ya. Tengo una curiosidad, ¿dónde tienes guardadas 2.500 juguetes? Pues mira, por desgracia, las tenemos todas mantiendas en cajas. ¿En cajas? En cajas, pues no tenemos sitio donde ponerlas. Quitando como ahora, que hemos puesto esta pequeña exposición en el escaparate con motivo del cierre de la tienda, y de vez en cuando se has puesto en algún museo. Pero esa colección tiene que ser una joya, ¿no? Pues sí, nosotros estamos intentando, ahora ya cuando cerremos la tienda, que voy a tener tiempo, voy a intentar a ver si podemos buscar un sitio donde la colección sea permanente como museo. Porque creo que merece la pena y además lo está demostrando el escaparate que tenemos del público que se está quedando maravillado y la expectación que hay por ver estas maravillas. Entonces, vamos a ver si podemos lograr que la exposición salga a la luz permanentemente como museo. Venga. ¿Vasamos a la tienda y vamos hablando un poco más? Es un tipo de coleccionismo muy curioso, porque es un juguete, que es algo que está hecho precisamente como para jugar. Y al coleccionista de juguetes no le toque los juguetes, porque los tiene todos en las estanterías perfectamente colocados. Lo que es una pena es que tenga que cerrar el establecimiento. Esto suena un poco a los libreros estos que van cerrando también y que no tienen continuidad. La juguetería, que además es un negocio complicado, porque los márgenes que se manejan, cuando está hablando ahora de lo del sobrante, es que un sobrante de juguetería te va mucho a tu beneficio, porque es que los márgenes con los que se trabajan no son muy amplios. Y también tiene que ser complicado, porque dentro de los juguetes hay mucha variedad, a lo mejor. Claro. Aquí has puesto una pequeñita exposición en el escaparate de tu tienda en estos últimos días de la tienda, ¿no? Sí, bueno, dentro de la colección está la sección de niñas, la sección de niños. Lo más destacado en la cosa de niños son los coches, las motos, los trenes, los aviones. Y los trenes, claro. Además, supongo que por épocas, claro, porque en los años 30 los coches eran un poco menos. Se nota mucho de la época de los años 30. A los años 50. Por ejemplo, la moto aquella que tenemos allí es del año 30 y tanto y tal, y en cambio esta pequeñita ya es del año 50. Y el juguete de las chicas también. El juguete de las chicas, sí, porque mira, por ejemplo, tenemos las muñecas, tenemos las muñecas, esas que son de trapo con cara de celuloide, esas son de los años 30 y tantos, 40, y ya tenemos las siguientes, que son de cartón el cuerpo, las manos, pero en cambio las cabezas son de China, de porcerano. La verdad es que, bueno, lo que decimos, yo me emociono viendo esta juguetería, ¿no? Y viendo él cómo lo explica y pensar que vamos a perder un experto, porque es que la pena que este señor, es un experto en lo que vende, conoce el producto, porque él mismo lo ha ido adquiriendo a las distintas fábricas de juguetes, que en España la juguetería tiene una importancia industrial, que no se recuerda, por ejemplo, Juguetes Payá, que no recuerda Comansi, por citar algunas, ¿no? Fueron cientos, famosa, que todavía sigue existiendo, en la zona de Alicante, y la verdad que, bueno, es más, Playmobil ahora mismo está instalado... O Scalestri, que era una empresa española también. Efectivamente, entonces, era... Yo quería hacer mención a un proyector de cine que tiene ahí, que yo lo tuve de pequeño, tengo unos añitos, por desgracia para mí, que es un proyector, si no recuerdo mal, francés, que utilizaba una lámpara de incandescencia, y la película era de celuloide, y tú le tenías que ir dando a la manivela para ir viendo el episodio, ¿no? El Cine Nick, que es como se llamaba en realidad el juguete, nació en 1931 de la mano de los hermanos Nicolau Grignot, con un mecanismo muy sencillo, pero ingenioso. Una cinta de papel y dos obturadores conseguían un curioso efecto de movimiento. Y ojo, porque tan solo un año después vendieron la patente a una empresa norteamericana que se encargó de fabricarlos para todos los niños estadounidenses. Nosotros hemos encontrado alguno por internet en torno a los 100 euros. La pregunta que yo me hago, ¿hay mucho coleccionismo de juguetes por el mundo? ¿Es fácil encontrar y cambiar piezas? Bueno, sí que hay bastante afición al coleccionismo de juguetes. Ha bajado un poco ahora, ha bajado un poco ahora, pues debido, a lo mejor puede ser por la crisis, porque claro, estos son productos caros. Entonces los coleccionistas y los intermediarios que tienen juguetes y cambian juguetes, pues claro, son piezas que tienen mucho valor y te pueden pedir verdaderas burradas por un juguete. Y entonces sí que ha caído, en estos años, nos ha caído un poco, es ahí, es interés, es un interés por adquirir. Ahora está empezándose otro poquito, más que a lo mejor de venta, de cambio. Por ejemplo, pues sería el coche más destacado, la cocinita más destacada, ¿qué es lo más llamativo dentro del mundo del coleccionismo de juguetes dentro de cocinitas? Sí, ¿hay alguna curiosidad ahí? Dentro de, por ejemplo, de coches, hay piezas muy buenas que no están puestas aquí. Una de las piezas muy buenas que son es el autobús ese descapotable. Ese autobús, ese autobús descapotable es muy bueno. Es una pieza que... ¿Por qué sabes tú que es una buena pieza esa? Pues por el interés de los coleccionistas. Pero que eso es una pieza que a lo mejor te pueden pedir mil euros por ella. ¿Mil euros? Aproximadamente ese autobús. Ese autobús. Y puede andar entre los mil euros a los seiscientos euros. Depende, depende el, el cómo esté el juguete también. Me sorprende el valor que da el propietario a ese vehículo en concreto, a ese autobús que recuerda un poco a los autobuses turísticos que vemos ahora en cualquier ciudad. Fíjate que es un autobús pequeñito y que hablaba de que entre seiscientos y mil euros era su valor de una sola pieza. Me daba valor especialmente por eso porque se lo debían de haber ofrecido. La conservación de este tipo de piezas pues es fundamental porque el que esté en manos de un niño que está jugando con él, que le está dando golpes, estamos hablando de pinturas, además con mucho detalle, pues es fácil encontrar pues consaltados con bollos. La suerte de esta colección es que si son las piezas que se quedaron sin vender en muchos casos están nuevas, entonces eso sí que hace que sean auténticas rareras. Voy a preguntar por una cosa que tengo curiosidad, que son las máquinas de cine. Tienes aquí cinco máquinas de cine que funcionan de verdad. de la que hablabas tú antes. ¿Desde qué años a qué años van estos juguetes? La más antigua es esta de Payá, que esta data de los años entre 38 y 40. Es que Payá seguramente fue la más importante de Oclox. española y duradera en el tiempo además. Es curioso porque en esa zona de Alicante son muchas las calles y plazas que llevan el nombre de Payá. Que mucha gente se sorprende cuando va allí y dice ¿y por qué esta plaza se llama Plaza Payá? Pues tiene que ver con los fabricantes de juguetes. Y la más moderna es la amarilla. La amarilla es de los años 1950. O sea, se diferencian 10 o 12 años. El sistema de Endés son todos iguales. Tienen una película como ves en esta una película de papel que es muy simpático el verlo porque eran figuras en movimiento pero el movimiento no andando como normal sino como haciendo movimientos son muy simpáticas. Y dentro de la película pues estaba Caprecita Roja Blanca Nieves Fospelle o sea de todos muchos. Estos todos tienen una luz se entiende y vas a la manivela y va pasando la película. Y los cines del año 50 al 80 ya son eléctricos. O sea ya eran por pilas o con transformador dentro de los filmes. Entonces ya era poner la película dar el interruptor y ellos solos en vez de tú estar manejando en cambio esto era muy bonito porque era muy entretenido porque disfrutaba el que proyectaba y el que lo veía y el que lo veía. A lo largo de la historia incluso hablando nos podemos remontar varios siglos hay referencias autómatas elementos que aunque no fueran exactamente juguetes tendrían unos mecanismos muy similares a los que encontramos en los juguetes. Lo que comentabas antes de los juguetes que te retrotrae al pasado y te viene el toque nostálgico. Os voy a enseñar una joya dentro de la juguetería porque como es verdad dentro de la juguetería hay siempre unas secciones que a los niños o a la niña les ha llamado mala atención. Que han sido clásicos. Han sido clásicos. El niño es los coches los trenes y las motos y la niña son las cocinitas y las muñecas y los cachalitos. Habla mucho de niños y niñas. Los juguetes de niños y niñas. Habría claramente diferenciación. Ahora ya cabe en menos. Yo veo a veces jugar a una niña por ejemplo hay un juguete que es como universal que es el balón. A todos los niños les encantan los balones y se vuelven a este tren. Esto que os voy a enseñar es una verdad de la preciosidad. Ya la caja. Es un tren de para allá hermanos que esto data pues igual entre el año 40 y 50. Tiene la caja. Tiene la caja tiene el mecanismo lo tiene todo perfectamente. ¿Cuánto podría costar? Bueno, este tren yo calculo que cuando salió pues podría costar entre las 300 y 500 pesetas que en aquella época es una fortuna en el año 40 500 pesetas pues era no sé a lo mejor hoy eran 30.000 pesetas o 50.000 pesetas. En los años 40 ya se hacía esto. En plena posguerra los juguetes eran artículos de lujo total. Yo voy a hablar a los más mayores que con unas canicas un balón o un carretillo dos preguntas primero funciona los juguetes que estamos viendo funcionan perfectamente este le ponemos este es el transformador es un transformador muy muy rudimentario pero muy rudimentario sí pero era lo que se fabricaba en aquella época y entonces pues funcionan perfectamente este tiene luz tiene su luz y tienen humo tienen humo se van echando humo entonces se les echa por aquí un liquidito un aceite que es especial de ello entonces tiene una resistencia y y va sacando humo madre mía y el el que tenemos puesto en el escaparate que es una la estrella de 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 en la fabricación de trenes que es la máquina Santa Fe eso todos los vagones tienen luz todos tienen luz todos tienen luz que un día fíjate esta juguetería nos parece algo nostálgico y que no lo vemos como un negocio pero para poder traer este tipo de juguetes en su época este señor tenía que ser un empresario digamos entre comillas potente para poder tener en su almacén en su tienda este tipo de juguetes que tenían estos precios cuando en las jugueterías no es mucho el margen tampoco además la conservación que tiene es que es espectacular si me permitís que haga un inciso por ejemplo hablábamos antes de Playmobil los coleccionistas de Playmobil muchas veces o sea bueno si tú a un coleccionista de Playmobil le abres la caja y se la abres mal porque son muy difíciles de abrir y hay que abrirlas con una plancha con vapor para que ese adhesivo que llevan no se parta si tú a un coleccionista de Playmobil le rompes la caja bueno bueno te puede llamar de todo menos bonito porque la verdad es que para el valor de la caja es importantísimo en todo tipo de juguetes y muchas veces igual que hablabas antes del marco de un cuadro y lo que era luego el lienzo que vale más a veces el marco que el lienzo sucede lo mismo con los juguetes a veces la propia caja es más importante el continente que el contenido de hecho que también son muy famosas las figuritas de Star Wars esas ni siquiera se llegan a abrir las blister el valor que tiene es el que esté colocado dentro de su contenedor y no se juega con él os voy a hacer una confesión personal yo tengo muchos discos de vinilo que no les tengo abiertos los tengo coleccionados lo he comprado en CD o en su día cuando no existía el CD compraba dos copias para una mantenerla tal cual venía de fábrica y la otra escucharla ya veías lo veías con proyección es que tanto en el tema que hablamos de discos como de cómics como de cajas de juguetes algunas están diseñadas por auténticos artistas de primerísimo nivel es decir hay portadas de discos a lo mejor esto hay gente que lo desconoce siempre se habla de Andy Warhol como mítico con muchas portadas pero es que Picasso también hizo alguna portada de disco así bueno a mí volviendo al tema de los trenes la verdad es que este tren me ha emocionado bueno pues esta es una de las joyas de la colección no me atrevo a decir que sea pieza única en la juguetería en los coleccionistas porque a lo mejor puede presentarte una oiga yo también la tengo pero vamos es muy raro que pasen de tres piezas que haya en todas las colecciones que posean tanto en España como en el extranjero yo todas las colecciones que he visto y en internet todo lo que veo no ha aparecido no he encontrado esta pieza ¿se sabe fabricante? no no conozco fabricante no se conoce porque no viene el litografía o creemos que es extranjero que puede ser alemán pero no es garantizable y han venido gente especialista de porque yo tengo contacto con especialistas de coleccionismo de juguetes y me la han examinado y no sabemos de el fabricante que es esto yo me dan seis mil euros por ello y no la vendo no la vendo ahora te llega un loco y te dice oye te le doy dieciocho mil pues a lo mejor me lo pienso es precioso incluso el bocamanga ¿verdad? que podría decirnos que es casi los propios escudos dentro del cuello casi oficial sí bueno esta pieza la verdad es que es pero las escenas a mí me llaman mucho la atención eso está pintado obviamente a mano que bueno que te están dando los detalles de cómo van para apagar el fuego la verdad es que en mi opinión la colección que tiene este señor es increíble por lo que comentaba antes también don Miguel que esa especificidad de que sean juguetes y el bombero me parece increíble pensando que es un juguete yo creo que sí que lo podremos incluir por supuesto yo por supuesto me ha quedado un poco sorprendido cuando ha dicho que le ofrecían 18 mil euros y que no y que no o sea que que sí le ofrecían y que no que no que o sea que lo valora en una cantidad mayor lo cual seguramente tenga ese valor porque es verdad que yo nunca lo había visto yo sí que he visto muchos juguetes y la verdad es que ese juguete en concreto yo nunca le había visto ese bombero que bueno la verdad estaba al detalle en todo tanto en la uniformidad como el carro los dibujos en fin la verdad yo sí que creo que es para incluirle como juguete yo no he visto en el igual pero sin embargo y ya lo hemos comentado reflejan elementos que existían en ese momento determinado y de hecho en el museo de bomberos del parque de bomberos de Madrid pues tienen algunas de esas escaleras pero las reales las que tenía en uso además lo debemos de incorporar a los tesoros de Castilla y León porque solo con el cariño que trata su colección su colección hecha quizá bueno de forma de trabajada y sin querer pero al final esos productos que no ha vendido pues es que tienen un valor sobre todo sentimental incalculable sobre todo para aquellos que han jugado con ellos ¿no? y que estén intactos intactos dos magníficas piezas partían como candidatas para hacerse un hueco como tesoro de Castilla y León y no solo nuestros expertos lo han considerado así sino que han decidido añadir una pieza más a la campana del siglo XVII de Don Jesús y al bombero de latón de 1910 de Don Goyo se ha añadido también esa cámara leica luxus de 1932 vaya forma hemos tenido de inaugurar la galería de tesoros de tesoros en casa estoy muy conforme con que les haya gustado la campana y me gusta que esté entre los tesoros de Castilla y León estoy muy orgulloso de que esta joya de mi colección pertenezca a los tesoros de Castilla y León a los tesoros